Me llevo Spirit Box, me llevo MF Y una linterdita Vale, bueno Tenemos que detectar al fantasma usando un sensor de movimiento Limpiar el aura usando unas varillas de incienso Cerca del fantasma y hacer que el fantasma Camine a través de la sala El fantasma se llama Paul Smith Y no sabemos si se comunica con gente Que se encuentre a solas o no ¿Dónde está la luz? Arriba, ¿no? Ah, sí, pues sí Es la del lático, sí Vale ¿Tarri y Sempi? A ver, Sempi, pulsa la radio ¿Me escuchas? Vale, perfecto, sí A ver, un segurito, gente A ver, un poquito Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? Muéstrate Muéstrate Ya sabéis Como comentaba ya en episodios Introductor De este juego En el cual, pues bueno Jugando en profesional Hasta que no encendamos los fusibles En este caso que están ahí Como podéis ver La temperatura La temperatura es baja En todo el recinto En todo el local En todo el establecimiento Así que Lo que hay que hacer es Hablar con el fantasma Para que de esa forma Al hablar con el fantasma El fantasma nos puede responder E interactuar con nosotros Abriendo una puerta Tirando un objeto Y de esa forma Dando un paso De esa forma Localizamos a los fantasmas Más fácilmente Por eso nos veréis a todos Preguntando y hablando Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Tenéis algo ahí abajo? ¿Hay alguien aquí? Muéstrate ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Habéis escuchado pasos? Hay alguien aquí Creo que me ha parecido Escucharon pasos Según subieran las escaleras ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? Yo no he visto nada Por esta zona Muéstrate ¿Dónde estás? Yo creo que va a estar justo en la entrada ¿Estás aquí? ¿En la entrada? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? Para que el juego detecte la voz No podéis hablar con el micro Simplemente tenéis que mantener pulsado la V Para hablar de voz O la B Para hablar a través de la radio Sí, sí, me ha dado un pasito Está justo en la entrada Vale, pues vamos para abajo ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero... Pero aquí O sea, dónde está el fondo Muéstrate ¿Suena algo? ¿Estás aquí? Muéstrate Sí, es el... El ventilador del techo De la... Del techo Muéstrate Muéstrate Bueno, voy a por más cosas ¿Dónde estás? Vale Mira, aquí ¿Le has oído? Sí ¿Dónde estás? Estoy ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Has sacado fotos ya de todos los muñecos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete a por cosas Vete a por cosas Siempre Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? Vale, él le sale hasta eso ¿Ahí? Aquí ha aparecido, sí Ha aparecido detrás tuya Ay, ay, ay Mira, ponla aquí Enfocando allí Sí, 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 sí Hacia la televisión ¿Hacia yo? Sí Foto, foto No tengo cámara 4 Ya está Claro, en el suelo Siempre Genial, MF ¿Dónde estás? ¿Al 5? No Muéstrate No, al 4 Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate Porque faltaría el incienso Pero no me queda No me queda espacio Vale, vale, vale Voy a llevar un crucifijo Vamos a ver otra cámara de vídeo Yo creo Que la zona es muy grande Sí Ah, Orbes En la escalera creo Ahí, ¿la ves? Arriba a la derecha Es que está poniendo la luz Encima del reloj A la derecha del reloj Arriba a la derecha del reloj Mira, ahora sí lo veo Sempy está muerto Sempy Ahí sube la escalera Bueno, se ha ido ahí para No, se ha ido hacia él Ahí Sempy Mira, aquí vemos su cámara Va arriba del todo Sí Aquí arriba del todo Yo recomendaría ir al lado derecho No al lado izquierdo Porque al lado izquierdo Es más difícil dar la vuelta Porque te chocas contra el techo Y tienes que andar agachando En función de por dónde pases No, yo creo que Si se quita la cámara muere Es porque ha muerto Creo que se va a salvar Pues te lo digo ahora Ha muerto Uy Creo que ha muerto Sempy, ¿estás bien? Sí No está arriba Ha muerto No la han mandado para otro barrio Sempy Bueno, va Bueno, venga, va Eh, bueno, cámara A ver, voy a apuntar orbes Sempy, tenemos orbes también, ¿vale? ¿Y qué más había? Vale, teníamos La, 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 la ¿Orbes solo? Solo orbes, ¿verdad? No, sí, porque Spiripo no ha dado nada Pero Charlie, ¿para qué llevas otra cámara? Porque soy tonto Llevo una de huellas Voy a llevar otro libro Y otra de huellas Para ponerla Vas al final Apaga Voy a apagar la cámara Para que no Se haga inmunitar Una vez, una vez que, una vez que, una vez que tenemos, ah, orbes ya no hace falta Evidentemente lleva otra cámara Se ha aparecido aquí Así que aquí tiro justo el crucifijo ¿Dónde estás? No veo yo huellas por el momento Muéstrate Vale, vete hablándole Voy a por cosas Vete hablándole a ver si te dice algo Bueno, voy a llevarme ¿Qué me puedo llevar? Cosas útiles Bueno, esto Bueno, varía de inciencia Es el sol de movimiento Que siempre había muerto Y no sé si lo ha llegado a colocar ¿Lleva a colocar el sensor de movimiento? Creo que no No Es que no aparece ninguna línea Es que no la ha colocado Voy a ver qué puede ser Ataca 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 Los mejores sitios para escondernos son estos Las taquillas En estos sitios No te mata Es 100% seguro Eso sí Acordaos de que tenéis que tener agarrada la puerta De lo contrario Si simplemente os metéis El fantasma puede llegar y abrir la puerta Y mataros Por eso tenéis que mantener La puerta agarrada en el interior No sé si en futuras actualizaciones del juego Pues pueden cambiar esto Pero en principio A día de hoy A día de hoy Evidentemente Es muy relativo El a día de hoy Dado que esto lo podéis estar viendo Cuando lo he subido Lo podéis estar viendo Dentro de 8 años Vale Estoy bien Seguro Ya está MF5 Vale MF5 Senpai De todas formas Necesitamos Necesitamos hacer Las varillas de incienso Creo Varillas de incienso Y sensor de movimiento Vale Llévate tú si quieres Llévate tú Una varilla de incienso Me llevo yo otro sensor Y otra varilla Me llevo también Espérate Vamos a tomar las pastillas Tómate de 2 y 2 Que no queremos que ataque Simplemente queremos hacer La varilla y listo Ya La tiro ahora Esta varilla Vale En mitad del Cómedo Para que la uses Si ataca Te recomiendo cruzar el salón Y girar a la izquierda Vale Ir a la zona del fondo Que allá hay taquillas Iba a ir a la taquilla Iba a ir a la taquilla Pero estaba justo aquí El señor Y yo en la puerta Digo pues subo Vale Pues si quieres Voy a ir a por más Voy a ir a ver varillas Si tírala A ver si te sale Voy a ir yo al camión A ver si cuenta Y si no pues ahí tienes otra O te traigo más varillas Vale la varilla ha contado Ha contado Faltaría sensor Creo que Sempi Tenía otro sensor De movimiento Si claro Pero Sempi Ha muerto arriba De todo Si voy a subir Voy a subir yo Bueno espérate Voy a llevarme Voy a llevarme Por si acaso Me ataca Por si acaso Ataca Ahora cuando suba Voy a llevarme una varilla Y un crucifijo Un mechero Nada me cojo otro Cógetelo tú Si quieres Es para mirar A ver si cuenta Si pasa Vale Si Mejor ha pasado He movido uno Creo que ha con Ah no 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 Vale Pues voy a Voy a por otro Aquí está la luz Que cabrón Después de abajo Que cabrón town Guero Cat Com Sal Entra niño sag Son 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 No, el senpai ha muerto aquí El senpai fue por ahí Su cuerpo tiene que estar por aquí Ah, no, subió Ah, fue al lado izquierdo, sí, perdón Estoy ubicándome mal El cuerpo está ahí No le hemos tirado foto al cuerpo Ahí tiene el sensor de movimiento Sube con una varilla en la mano y el mechelo Por si ataca Tienes una varilla Vale, pues tienes una varilla arriba Tienes una allá arriba Si ataca, píllatela Vale, vale No Vale, voy a ver si ha contado el sensor de movimiento o algo Desde aquí parece que no No, no ha contado Vale, ya ha contado Acaba de contar Ha contado el de la escalera Que has puesto tú en la escalera Perfecto, pues sal de ahí Vale, senpai, lo tenemos todo Hemos dicho que era escritura Y MF5 Tenemos un sombra Los sombras son de los fantasmas No más difíciles Pero sí más difíciles De encontrar No dificultad en el caso de que ataque mucho No, no En eso el peor es el Revenant y el Jhin Pero en cuanto a encontrar pruebas y demás Los sombras son unos fantasmas muy tímidos Y cuesta bastante Bastante El pillarlos Vale, ¿lo tienes apuntado? Si Senpai, nos vamos Es un sombra Sombra Un poltergeist Un poltergeist Pues ahí estaría En 195 dólares Muy ricos Nos ha faltado la evidencia O sea que no la hemos encontrado Pero bueno Por lo demás Bastante ¿Qué pasó, Senpai? ¿Qué pasó, Senpai? Senpai Que me encantó, tío ¿Que tiene qué? Que me enganchó Intenté Darle vueltas Para la habitación de arriba Y nada Vale, tenemos justo Las luces En el garaje En el garaje Vale Bueno Tenemos que detectar al fantasma Usando un sensor de movimiento Limpiar su obra Usando unas varillas de incienso Y ser testigos De un evento paranormal El fantasma Se llama Ruth Davis Venga Al lío Let's go ¿Has cogido la llave? ¿No? No, la ha cogido La ha cogido Ah, la has cogido tú Sí, no me la he metido Va, me la he metido Va Ay Ay, me hago mayor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate Ya hay luz ¿Por qué lo sabes? Vale, vale, vale Vale, perfecto El hueso está en la cocina En la mesa En la mesa De la cocina ¿Dónde estás? Se me ha aparecido en esta ¿En cuál? En esta Me ha dado un ataque al corazón Sí, bueno Pero aparecerse Es que aparecerse Creo que se puede aparecer En casi cualquier sitio Muéstrate Bueno, el pasito Sí que me dio aquí dos ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Spiritbox Ha encendido la radio ¿Has encontrado el hueso? A lo mejor hay alguna ouija Por ahí Vale, llevo cámara de vídeo Y un libro Acaba de cerrar la puerta De la entrada Vale, no es un revenant Así que eso nos da ya tranquilidad Voy a por más cositas Y a ver si hay también huellas Perdón, huellas Orbes ¿Está la luz apagada? Voy a apagarla Eh, no lo sé Voy a apagarla Voy a apagarla Si me puede cerrar la puerta Que no la veo con la esta Vale, el sensor de movimiento está Y el evento paranormal también Te veo que contar cuando estás Con el susto que me he llevado Te veo que contar cuando se te ha aparecido a ti No veo orbes De todas formas Yo pondría otra cámara O movería esta Movemos esa misma Vale Llevo huellas Y un corte fijo Por si pasa Vale, llevo cámara de fotos Cámara de fotos Y otro libro Así tiene más posibilidad de escribir ¿Escritura? Vale, perfecto Vale Huellas Vale, pues eso es un espíritu Voy a tirar ese libro Espíritu Vale, voy a ir a otro crucifijo Y le voy a poner en la habitación Desde el sitio Que se te ha aparecido Llevo también una cámara de fotos Ok A ver qué fotos están hechas Voy a tirar Vale, ha sacado la foto ya La huella de astilares Interacción Hueso En la del libro no me ha contado Será cabrón Porque ya hay una, Charlie Y al haber una ya no cuenta más ¿Hay una? Sí Ah, pues no me A mí no me aparece No me aparece a mí O sea, es negro Porque se Se la hice yo Entonces No la ves Vale, venga A ver si te cuenta el incienso Ya he contado, he contado, he contado Pues ya estaría Lo tenemos todo Ahí podemos ver Ese puntito que veis ahí verde Es Son los compañeros Que podéis ver Desplazándose por la Por la casa Vale, pues bueno Así O sea El sustito ese Que no falte Una bota Te ha dado el sustito ese Regalo de cumpleaños, Charlie Mitad pachitita 100% Venga Pues lo dicho Un espíritu Vámonos Vámonos Estaría 210 dólares Muy ricos Bueno, aquí estamos en otro escenario Es otra casita En este caso es de dos pisos Y, bueno Es más Tiene menos superficie Pero Tiene muchas habitaciones Vale Bueno, tenemos que impedir Que el fantasma Nos ataque usando un crucifijo Ser testigos de un evento paranormal Y encontrar pruebas Con un detector EMF Fantasma se llama Nancy García Eh, no sabemos Si se comunica con gente A solas o no No tenemos ni idea Espero que esta vez Te toque a ti Ser el testigo del evento paranormal Si, ¿no? Vale, la luz está Vale, está a la derecha Creo que es en el garaje Sí ¿Vas tú o voy yo? Sí Eh, ve tú Vale ¿Dónde estás? Ya subo Eh, haz una puerta Muéstrate Haz una puerta, eh Ese he sido yo Eso he sido yo Eh, el hueso está aquí En el garaje Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, lo tengo Lo tengo Aquí Mira Si podéis ver Ahí veis que la puerta está entreabierta Esa es la puerta que ha sonado ¿Ves la puerta? Eh, un grado ¿Un grado? Pues eso va a ser bajo cero Grado, cuatro Uno Sí, sí Me ha salido Me ha salido Wow, ya creo ¿Sí? Un momento en el que me ha salido Bueno, creo, eh Pero vamos Ya te marca un grado Por el momento bajo cero ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate Está tirando todo Eh, tenemos Spiritbox Confirmado Y temperatura bajo cero De momento No Pero vamos Temperatura bajo cero Va a dar Está tirando todas las cosas En el salón Está tirando los objetos Del salón Las velas Y demás Vale, me llevo un libro Y una cámara de vídeo Vale Vale, estaba mirando ¿Qué podría ser? Sí, en caso de que Debajo cero ¿Qué serían? ¿Huellas, orbes o...? Escritura ¿Huellas, orbes o escritura? ¿Piedad que aquí está tirando cosas? No, en el salón En el salón Aquí Allí también ha tirado cosas Ah, en el salón Ha tirado cosas aquí también No, no, pregunto Ah, vale Sí, en el salón Ahí hay una vela Ha tirado algo más Algo más ha debido de tirar ahora Apágame la luz De la cocina, por favor Vale, orbes, orbes, orbes Vale Tenemos Temperatura bajo cero Casi seguro Y Orbes Sería una pesadilla ¿Temperatura bajo cero Está confirmado? Vale Vale, voy a llevar dos crucifijos A veces es que tarda mucho ¿Está la luzada? La que sí está, sí Sí Eh, foto, foto, foto ¿Dónde está? Ahí, la vieja ¡Uy! Hola La vieja del visillo Como que ¡Uy! Ah, necesitamos encontrar pruebas con el M No lo estoy escuchando Con el MF ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Si ataca al... Vamos aquí Aquí hay... No, aquí no hay nada ¿Aquí no? No, no hay nada Abajo, creo Abajo, creo Ah, abajo a la... Abajo a la derecha, sí Vale, pues ahí abajo Tenemos que ir Sí Muéstrate Voy a ver si está la Ouija Por casualidad Muéstrate ¿Dónde estás? Vale Tenemos todas las pruebas hechas Lo que pasa es que No tenemos temperatura bajo Cero aún No, no, no O sea, el VAO saldría al momento Si quieres, sal al camión Y tómate un botecito Estamos al 60% más o menos Te tomas uno y está al 100% Es que no se ha elevado Va a coger eso 0,4 Vamos, baja Eso, eso, eso Eso va a ser Eso va a ser Bajo cero Sí ¿Dónde estás? A ver No encontraste, ¿verdad? La... Opa Se nos cayó la compañera Se nos ha caído la compañera Se nos ha caído Estamos solos en esto Bueno, esto va a ser Temperatura bajo cero Ahí está, ahí está el VAO ¿Lo veis? ¿Veis que sale VAO? Ahí está Ahí está el VAO Vale, pues con eso ya estaría Vamos a salir Y hemos terminado Se nos ha caído la compañera Se nos ha tenido que caer el este Ahí está ¿Veis? Cuando desaparece el compañero del equipo ¿Veis que aquí ya solamente estamos nosotros? Esa es la puta Ah, bueno, el crucifijo Nos tiene que atacar Nos tiene que atacar Vale Nos tiene que atacar Y nos tiene que proteger el crucifijo A ver, vamos a usar el spirit box ¿Dónde estás? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary es algo que podemos decir Para cabrear al fantasma Muéstrate Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Vale, necesitamos Vamos a ver cómo se llama Porque en el juego nos dan precisamente El nombre del fantasma Precisamente para eso Para provocarlo Es algo que no le gustan los fantasmas Nancy García El spirit box nos va a venir bien Para provocar Solamente queda eso Y estaría Nancy García Nancy García Nancy García Bloody Mary 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 Nancy García 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 Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary. Bloody Mary. Nancy García. Bloody Mary. Nancy García, ¿dónde estás? Muéstrate. Muéstrate Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? No me jodas, que esa es mi escapatoria ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Te he colocado la ouija Ataca Vale, bueno Vamos a esperarnos aquí La lástima es que nos ha pillado justo el ataque abajo Nos ha pillado justo el ataque En la planta de abajo Con lo cual El crucifijo No sé si va a haber Podido funcionar Pero bueno Lo veis Agarramos la puerta La cerramos Y mantenemos Mantenemos el clic izquierdo del ratón Sujetando la puerta en el interior Para que el fantasma no la abra Si nosotros nos metemos aquí Y soltamos La puerta Llega el fantasma La abre Y hola Muy buenas Vale, está aquí abajo Vale No hemos tirado el incienso Así que bien Lo mantenemos aún Muéstrate ¿Dónde estás? A ver si ha contado No ha contado Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Lo que hacemos hablando con el MF Es hacernos que nos baje la cordura ¿Por qué? Porque a menor cordura Mayor número de ataques Con lo cual mayor probabilidad De hacer cuanto antes Lo del crucifijo Porque a más ataques Pues eso Más Alguno de ellos Pues funcionará el crucifijo Dado que el crucifijo Ya os he explicado En el tutorial En el primer vídeo Que no es 100% eficaz Es decir Tiene una probabilidad De que funcione Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Nos ha aparecido Al lado Literalmente Al lado Ahí está Como se buguea Y se cuela La azada Madreta vieja Del visillo Lo bueno de las taquillas Es que son tremendamente eficaces También vienen bien Los armarios Los armarios Es un buen sitio Para esconderte El único problema Es que son dos puertas Los armarios Así que si estás sujetando una Te puede abrir la otra Hay que tener muchísimo cuidado Con eso Eso sí Si sois dos Si os metéis dos Dentro del armario Con que sujetéis uno Cada puerta Ya está Ya funcionaría perfectamente ¿Dónde estás? Bloody Mary Bloody Mary Muéstrate ¿Qué quieres? ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? ¿Qué quieres? Muéstrate Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary A veces los crucifijos Te desaparecen Cada crucifijo Creo que te protege Dos veces Cada crucifijo Creo que te protege Dos veces Con lo cual Si un crucifijo Desaparece Significa que ya te ha protegido De dos ataques Muéstrate Creo que es así Creo que es eso Que son dos veces Cada crucifijo No es 100% seguro Pero creo que funciona Si no recuerdo mal Así Muéstrate A lo mejor solamente Te protege una vez Muéstrate Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate Bloody Mary Bloody Mary Vale Desaparece un crucifijo Desaparece un crucifijo Eso significa que ya Hemos hecho el ataque Ya nos ha protegido Joder Me he quedado fuera ¿Dónde estoy? Me mató Me mató Tío ¿Dónde me he metido? Pero ¿Dónde me he metido? Ay Por favor ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Ah Estamos Bueno Ya se va a cerrar la partida Ahí está No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé dónde me he metido De repente Iba el fantasma En el mismo píxel Que yo He pulsado la AF Para activar el incienso Y no sé qué ha pasado No sé si es que me he metido Al lado En el lateral Del este No sé No me he dado cuenta He mirado un momentito El teclado Para pulsar la AF Porque va nervioso Porque lo sentía en el cogote Y bueno No sé si no No sé qué ha pasado No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no